Y como no se puede hablar sin autoridad moral, se debe de predicar con el ejemplo, es el caso de la presidencia, que ya lo he planteado en otras ocasiones, por eso me extraña lo del INE, pero cuando yo llegué a la presidencia, el presupuesto que ejercieron en el 2018 fue de tres mil 600 millones de pesos, tres mil 600 millones de pesos en el 18, el último año del presidente Peña, y el año pasado el presupuesto que ejercimos en la presidencia fue de 600 millones, tres mil millones menos. Y no lo hicimos mejor, pero tampoco lo hicimos peor, eso es lo que le decimos al INE, cómo no vas a poder ahorrar, pero no compramos vehículos nuevos, no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos, no hay caja de ahorro especial, no tenemos los sueldos que tenían antes, seguro privado. Entonces, no hay, cómo se llama, los que cobran sin trabajar, aviadores.